Y ya no quiero tenerte Porque me siento más fuerte Y ahora tú quieres volver Pero ya no eres suficiente Y ya no quiero tenerte Porque me siento más fuerte Y ahora tú quieres volver Pero ya no eres suficiente Las gotas de lluvia caen en mi techo Me miro al espejo y comienza el despecho Ya que lo que miro no me tiene satisfecho Pues la tristeza es la que me tiene desecho Y no puedo hablar porque ahora estoy en agonía Quisiera encontrar alguna extraña melodía Que me haga saltar hacia una nueva armonía Pero no puedo porque mi alma está vacía Estoy seguro de que el amor existe todavía Pero se acaba con el pasar de los días Tu mente fría desconfía en lo que el corazón decía Y tú no quieres a quien tú tanto querías Que porquería creer en lo que me decías Cuando realmente no era lo que sentías Cuando mentías diciendo que me querías Como tonto te creía que inocencia es la mía Y ya no quiero tenerte Porque me siento más fuerte Y ahora tú quieres volver Pero ya no eres suficiente Y ya no quiero tenerte Porque me siento más fuerte Y ahora tú quieres volver Pero ya no eres suficiente Estaba acostumbrado a vivir con tu amor Y ahora estoy acostumbrado a vivir con dolor Si decidiste irte, bueno, luego nos vemos Y mentele a la gente diciendo que aún nos queremos Si es cierto, el amor es muy bonito Pero a veces duele Y si es así, yo te aconsejo que nunca lo intentes Pues estarás metido en un río de sentimientos Y si te descuidas puede que se acabe el tiempo Una traición así yo vuelvo a caer Y me prometí encupido más nunca volver a creer Porque pa' qué se acabo de perder En el juego del amor Al que tú le aposté Y ahora llegas tú con excusas y con razones Buscando la manera de que yo a ti te perdone Lo siento, bebé, pero no te me ilusiones Pues tú te marchaste sin darme explicaciones Si tú supieras por todo lo que yo he pasado Probablemente aún estuvieras aquí a mi lado Estoy cansado, decepcionado y angustiado Nunca pensé que este dolor me fuera afectado Así, pero ahora observa cómo yo me encuentro Ahora sé que el amor no es como en los cuentos Es que a veces quisiera poder devolver el tiempo Porque ya estoy cansado de vivir en este infierno No, 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 no De vivir en este infierno No, no, yeah Yeah, yeah, que Little to me It's little to me Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah